No, trata de tener otro recuerdo, alguna foto. Voy a tener de recuerdo el tema que sugeriste hoy. ¿El tema fumón? El tema fumón. Pónelo, pónelo. Está buenísimo. Pero esto no es para desembarco. Ah, no, este es un tema para agarchar. ¿Cómo que no? No es. Ah, no. Es para dar el primer beso. Esto no es para agarchar. No, no, no. El profesor en aprietes se llama Willy Labor. No, no. A ver. Esto es y se complica. Se complica. ¿Qué es, Willy, esto? Esto es más para, ¿qué te puedo decir? Para el post desembarco. Esto es post primer beso. Post primer beso. Esto nos puede acompañar hasta el restaurante, ponele, en el auto. Ponele, viste, pero...